Casa Magia Como pelado a tira Tres son más las veces que ves Pa' colocarme de fe Pudiendo hacerte más Verme caer en brazos de otra mujer Que vacila la magia Con que ciertos rumores corren No se trata de levantar piedras La casa es puro encuentro No buscar el atajo Ya miré una vez tras la cortina Viví la rutina Sostuvo largo Un logro de anteño Se detectan anomalías Rasco en el pecho La cabeza sola no respira Es difícil, lo sé Pero cantaba Sofía Dinos al menos Hay que estar con esa magia Se detectan anomalías Rasco en el pecho La cabeza sola no respira Es difícil, lo sé Pero cantaba Sofía Dinos al menos Hay que estar cazar magia A ver si de una puta vez Escuchan a los que saben De qué va esto Los viejos son los que hace tiempo Que no ocurran Aburren y así van Soy nuevo en esto Porque experimento Lamento decírtelo Sé volar Si está bien aquí en el núcleo Pa' qué avisar Si no escuchan la nipa Puede ser un día cualquiera Pa' añadir teorías A partir de aquí es tuyo Lo que quieran Fiestas de barrio Si quieres que sepa más de ti A salvo A salvo En la barraca de la constancia Amortázala con logros Pocas sucias No son extraños Los que manejan las perras Pa' que limarte las cejas De tu propio tejado Móntate al carro Dame un golpe desde allí En vez de lamentarte Y caer sin desistir Si, así lo vi Y en aquel momento decidí Rendir, redimirme Encomendarme a esa magia Esta es tu casa Lo que pasa en mi azotea Recomiendo metas Méspetas enciendas Son carencias O consecuencias De una vida entera Dar puertas Sin que el fruto aparezca Programa el rol Pon atención a tus adentros Planea bocetos Haz realidad Proyectos No inventos Fuerza que por boca se va Por boca se os estancan Como norma A similar No a parentar Deja que tu alma Se ilumine como Starman Adornar ondas Con destreza Pa' ganar Reducir marcha Cuatro por cuatro Sobre la pana Y pa' ganar Suficiente es no perder Fotolitos de información Errónea Apaga Y vamonos a ese lugar En el que el flow Solo fluye Te engulle Procedencia El hambre De hombre y hembra Es tan sencillo Tú y yo Ecuación fructífera El aloe de luz Que inspira Y todo pa' la coctelera Mágica textura Esta es mi zamba Carme lo rap Como por poro Dando un runo La botella de ron Divertimento de extraño El uso es baile De jóvenes expertos Que caen Un pozo de fango Calmando los nervios Da igual el rostro Me los como Afirma sin titubear No quiero estar incómodo Por sensaciones parecidas Si llega Pues vale A la casa magia Y historias Que hacen frente a mi vida Se detectan Anomalías Raco en el pecho La cabeza sola No respira Es difícil Lo sé Pero hay tanta basofia Dinás al menos No hay que estar Casal magia Se detectan Anomalías Raco en el pecho La cabeza sola no respira Es difícil Lo sé Pero hay tanta basofia Dinás al menos De intentar casar magia Se detectan Anomalías Raco en el pecho La cabeza sola no respira Es difícil Lo sé Pero hay tanta basofia Dinás al menos A intentar casar magia Se detectan Anomalías Raco en el pecho La cabeza sola no respira Es difícil Lo sé Pero hay tanta basofia Dinás al menos A intentar casar magia Estando claro Carmelo Raco 2-0-0-4 El 6 Casa magia Carmelo Raco El 6 En tu frente Ahora es casa magia Inéditos En movimiento Disparos certeros Al centro El 6 El 7 El 7 El 8 El 6 Que Los El El 8 El 9 El 10